Se puede observar en Avenida Brasil y Calle Honduras dos motociclistas que circulaban en una misma dirección impactan entre sí los mismos y bueno, quedan tendidos en la cinta asfáltica. El operador cuando observa esto automáticamente llama al comando y al personal de SAME. Los mismos fueron atendidos y llevados al San Juan Bautista. Una grabación en la avenida Ocampo y Mariano Moreno justamente donde es la Plaza La Alameda ocurrió hace ratito donde se observa cuando el masculino generalmente tiene la intención de cruzar la calle, la avenida Mariano Moreno y se observa cuando impacta contra el poste del lugar y bueno, queda tendido en la vereda pública en la cual el menor se encuentra mareado, transeúntes que se encontraron en el lugar, colaboran y bueno, fue llamado al personal de SAME en la cual se acerca a minutos y fue trasladado al Hospital San Juan Bautista el mismo. ¡Gracias!